¡Bien, Lola! ¡Bien, Lola! Tengo muchas fritas poneras en franceses. Pero ya les pienso que me da el coraje. Fue la decepción para si nadie crees. Lo que no hiciste, lo peor es que he vivido. Dime candido, no te despegas. Para los mandos de amor, te olvido de ella. Yo no me encantó por una roja. ¿Por qué oler mi amor que no me va? Porque ya no quiero caer en la escuridad. Si no da sus besos, se nos dé las plumas. Hasta en el vaso yo la sigo abierto. Porque como loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. Dime candido, no te despegas. A los mandos de amor, me olvido de ella. La sigo queriendo. La sigo queriendo. La sigo queriendo. La sigo queriendo. Hoy me quedo como loco. La sigo queriendo. La sigo queriendo. La sigo queriendo. La sigo queriendo. Se ve que le gustan los corridos, no sé si es un corrida, ¿sabes lo mismo? Compartan todos los videos mi gente, continuamos con esto, que bien suena más o menos.